Largaron el premio Francesco Salen juntos los competidores Trata de hacer la delantera rápidamente Por el lado de la pista el 10 Seguido por el número 9 Vienen ganando terreno por el centro de la pista el 11 Abierto vienen ganando terreno En busca de los puestos de guardia El competidor número 7 Van a enfrentarse a la señal indicatoria De los 700 metros por el lado Estirado de la pista lo viene haciendo El competidor número 10 en la delantera Seguido por el 9 Abierto la carga del competidor número 11 Que va a buscar los puestos de guardia Por el lado interior de la pista Viene ganando terreno rápidamente En busca de los puestos de guardia El competidor número 4 Enfrentan los competidores la señal indicatoria De los 300 metros sin variante Con el 10 en la delantera Viene ganando terreno rápidamente Del fondo del 8 Por el lado interior de la pista lo hace el 9 Seguido por el número 2 Que viene ganando terreno De cuenta ya Los últimos 100 metros de carrera El 10 en la delantera El 8 va resueltamente Busca la vanguardia Le va a presentar lucha al puntero Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera Con el número 10 en la vanguardia A pocos metros Se impone el competidor número 10 Con Facundo Coria Clara ventaja sobre el 8 Y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!